y qué onda van a comer están aquellos hd les tengo un nuevo vídeo para el canal como ven en el título voy a conocer un gran famoso youtuber porque pues hicieron los de mix up estos los de mix up hicieron un evento de de fernan flow firmar su libro de curling con él no como una especie de historieta ya que lo tengo lo compré en hoy es martes las 8 9 pm dos días antes del evento de fernan flow en bueno hoy está el precio no ahí está y aquí está una gran sorpresita aquí está el brazalete banda porque con el brazalete se va a poder entrar al evento de fernan flow firmarlo por ese libro y supuestamente conocerlo no está en fue fui banda bueno a loreto la plaza de loreto yo fui a haber y llegué súper bien en si alcancé el lugar soy el número 291 le puse una foto creo que me fui salita que la voy a poner para que vean va y ya está el día del evento me lo pondré manda el brazalete hay que cuidarlo muy bien ese brazalete porque si lo maltratas ni modo bueno ahí está el libro ok les enseñaré el folleto no mix up firma de libros fernan flow hashtag fernan flow en mix up ok ven ahí dice solo un brazalete por persona limitado 400 a 400 brazaletes o sea 400 personas así que súper bien dice compra el libro de curli está en peligro de fernan flow de 3 al 7 de diciembre yo fui a el 33 banda en la mañanita a comprar ese libro para conocer a fernan flow para asistir en el evento y lo suerte que está muy 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 cerca en la casa yo me hago una hora y esta opten el brazalete que te dará acceso de la firma de libros ahí está que les dije no se permitirá el acceso a la firma sin brazalete ticket de compra y libro si eres menor de edad podrás pasar con un acompañante y ya sé quién acompañante en bueno bueno a ver si puede no ya verán este es un próximo mente la persona que se sorprendiera haciendo el mal uso bueno son pues ya saben que reglas no y ya son son reglas el reglamento en bueno ahí viene la el libro a ver fernan flow curli está en peligro en ahí está en bueno como les decía yo lo voy a abrir cuando esté ahí en ese día del evento banda lo voy a abrir y bueno 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 eso espero ahorita bueno bueno así y ya mañana yo yo lo leo el miércoles lo leo un día antes de de esto para ver qué tal me pareció en un próximo vídeo les diré la opinión de de cómo está este libro no a veces bueno no sé si alcanzan a ver si ahí está en esa que el libro lo voy a abrir banda a ver qué tal ese es como un un unboxing digamos bueno 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 ya ya voy a abrir con uno de estos ahí está ya está no puedo Ya, 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 ok, no sé si viene aquí, es que, ah, ahí está, ya lo despegué, vamos a ver, tengo las pulseras que va a ser en un próximo video, ok, pues ahí está, lo estoy abriendo, vamos a ver, que hay aquí, de seguro aquí me lo va a firmar, o aquí, estaría muy, muy chido aquí, banda, muy, muy chido aquí, que me lo firme aquí, para ponerlo en la colección de, de los libros en el estante de los recuerdos, ¿no? Sabemos que en el estante hay puros videos así, ok, pero está en peligro, Fennel Flow, no sé si ven, oh, ¿cómo están gente de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, comunidad, querida, pues, gráficamente, se ve súper bien, eh, y eso que, que Fennel Flow, le queda el verde, como yo, wow, bueno, ahí haré un, un unboxing de cómo es la, la historieta, haré, yo mañana, miércoles, leeré, todo este libro, completito, en voz alta, para ver qué tal, banda, y darles la opinión, el día jueves, que está firmado este libro, ¿va? Así que nos vemos, hagan like, suscríbanse, compone conmigo, y nos vemos en un próximo video, banda, y adiós.